Olga Vejano es tetrapléjica, no puede hablar y prácticamente no ve. Lleva 17 años postrada en una silla de ruedas y conectada a un respirador que es el que la mantiene con vida. A través de un sistema de signos que sólo conoce Belinda, su enfermera, Olga ha conseguido escribir y comunicarse. Pues ella tiene apoyado el brazo en la pierna, entonces con impulsos de la pierna mueve el rotulador. Y yo lo que hago es seguir el movimiento del rotulador, entonces al principio ella me lo hacía muy despacito, ella hace el abecedario normal. Olga, una riojana de 41 años, sufrió una operación de apendicitis cuando tenía 13. Al parecer la anestesia le afectó al sistema nervioso y poco a poco se le han ido paralizando todos sus músculos. Pese a todo, Olga es una persona activa, con sentido del humor, que lucha todos los días por intentar ser feliz. Prefiero escribirlo, escribir o luchar por mis derechos, antes de, antes que llorar. Actualmente Olga necesita ayuda profesional 24 horas al día. Belinda es su enfermera, sus manos, sus ojos y su confidente. Cuando se va, es su madre Mari Carmen la que se ocupa de cuidarla. Pero si algo fallase, ella no podría hacer frente a un imprevisto sola. Antes, cuando vivía mi marido, nos repartíamos el tiempo que la enfermera estaba ausente y llevábamos, hacíamos un tándem como muy práctico. Práctico. Pero ahora, mi marido ya no está. Olga no puede entrar en ningún tipo de residencia de las que entendemos por asistidos. Olga, el único sitio que puede estar es en intensivos y eso sería la crueldad consciente. Y por nuestra parte, no queremos eso. Desde su habitación, espera que Dios se la lleve. Y mientras tanto, escribe libros hablando sobre su enfermedad, el dolor y la vida. Sus libros y sus lectores son su mejor ventana al exterior. Vale. Sí. ¿Y tus? ¿Tus niñas? Antes de someterse a la operación de apendicitis que le cambió la vida, Olga era una joven atractiva, deportista, inteligente y muy creativa. Estudió decoración y trabajó como fotógrafa y como asesora de imagen. Actualmente, su rostro y su vida han cambiado completamente. Han sido 23 años de degeneración lenta pero inexorable, que ha ido afectando a todo el cuerpo menos a la cabeza. Esta le dice que no sobreviviría en una UCI. Ella tiene muy claro que siempre que ha ido a los hospitales ha salido con alguna infección nueva y un germen resistente. Es una decisión tomada por la paciente que nosotros tenemos que respetar. La comidita. Olga come alimentos triturados a través de una sonda colocada en el estómago, por lo que no le es posible distinguir el sabor de lo que come. Pese a ello, su madre prepara todos los días la comida preferida de su hija. Es buscarle un poco el apetito a través de la mente. Y es un arma muy buena, porque que no se vuelva inapetente es muy importante. Hola. Hola. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Espera, ¿eh? Qué buena es. Que te quiere ver. Contigo que te vea. A ver. Belinda levanta el párpado de Olga para que pueda ver a su amiga Ana Rosa. Le está ayudando a escribir su tercer libro. Ana Rosa quiso conocer a Olga personalmente tras leer sus dos libros, Pot de papel y Alma de color salmón. Acababa de salir de una enfermedad y las experiencias de la escritora le sirvieron para seguir adelante. Es una persona muy, muy útil a la sociedad. En una sociedad en la que nos movemos, que tenemos tanta prisa, es una persona que te hace ver los verdaderos valores de la vida, desde su silla de ruedas y desde su quietud. En el primero hablo de mi cuerpo, en el segundo de mi alma y en el tercero de cómo he ido adquiriendo la espiritualidad que hoy tengo. A las ocho de la tarde Belinda acaba su jornada y madre e hija se quedan solas. Mari Carmen aprovecha para leerle las cartas que ha recibido, mientras reza para que no ocurra ningún imprevisto. Por ejemplo, si hubiera un apagón, el respirador de Olga apenas tiene una autonomía de tres horas. A la hora de que se ha apagado la luz hay que cambiar el respirador, y eso con dos manos es muy difícil. Porque ella no está respirando mientras lo cambias. Y hasta ahora vamos al bando, pero la que pasa el miedo es ella, y la que se acojona es ella, que es la que se ahoga. Y tú no puedes ni siquiera ir a pedir socorro, porque el hecho de perder cuatro pasos en ir a la puerta, ya supone que las deja sin respirar. Alguien le dijo en sueños que era como un salmón, que nadaba siempre contracorriente. La propia Olga asegura, mientras tenga un segundo de vida, seguiré luchando por la asistencia que necesito, cueste lo que cueste y valga lo que valga. Eso te ayuda, Debelinda, yo no me puedo subir al árbol ese tan alto, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!